Bueno, sonrían a la cámara. ¡Tarán! ¡Qué alegría! ¿Qué es? ¿Qué es esto? Leo compartió un recuerdo. Entonces esa foto tuya con tu ex apareció sola. Se suicidó hace una semana. ¿Por qué nos persigue? No lo sé. Venía 16. Buscamos su casa. Vamos. No se detendrá. Leo. No. 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 ¡Suscríbete al canal!